Una noticia aterradora para el mundo inmobiliario, las víctimas de la ocupación y la seguridad de nuestros barrios es la posible entrada de Ada Colau en el gobierno como ministra de Vivienda. Es una pesadilla con visos de posibilidad que ha alarmado a la población civil. Bueno a la población civil decente, quiero decir. Lo que ahora es un rumor y una posibilidad deseemos que nunca se haga realidad porque entonces tendremos más problemas. Sinceramente no entiendo qué es lo que la gente vota.